Demostrar este ánimo que tenemos todos, de que esto todo se realice de la mejor manera en las condiciones que hoy todos vamos a suscribir. De todos vamos a suscribir, me refiero a los alumnos. Hoy es un momento donde, no por mucho histórico, porque siempre hubo ese compromiso en forma verbal. Pero el Consejo de Gobierno en su última reunión del lunes, lunes 26, decidió dar lugar con el deseo de la participación de la unidad pedagógica, con un deseo de integrar a los estudiantes, y una vez más que ustedes, ustedes como el centro de nuestra labor diaria, puedan demostrar que sí es posible llevar unos juegos universitarios con los valores que hacen en nuestra institución. Es decir, que sobre todo resalte el compañerismo, la solidaridad, la amistad, y que finalmente esto sea una fiesta deportiva, una fiesta deportiva, una fiesta cultural. Entonces, con ese ánimo, los miembros del Consejo, quienes hoy en su mayoría me acompañan, y yo como miembro del Consejo decidimos dar lugar a eso, siempre con el deseo de que las cinco facultades acá de esta nación se puedan fortalecer, y por qué no, fortalecernos también todos juntos como campus con las unidades pedagógicas. Entonces, el mayor deseo y anhelo, por eso en el acuerdo, no están las fechas, pero sí la semana pasada nos reunimos el lunes, el miércoles, el viernes, y finalmente este lunes 26. Es decir, son cuatro reuniones en menos de una semana, de muchas horas, en donde están los representantes docentes, que también agradezco a la profesora Benita que nos acompaña, ella representa conjuntamente con la doctora Amalia a los docentes, también los representantes de estudiantes, y finalmente los decanos, directores pastoral. Es decir, toda la comunidad está involucrada en ese consejo. El programa tentativo arranca con las actividades artísticas, siendo la primera la caravana automovilística, el día jueves 12 de septiembre desde las 18.50 horas. Le sigue la noche inaugural a realizarse el día viernes 13 de septiembre en las instalaciones del Club Nacional, y la Peña Cultural Paraguaya, el sábado 14, en el mismo lugar. Al respecto de las sedes y horarios de las disciplinas deportivas, serán comunicadas a través de nuestras redes sociales oficiales, ya sea Facebook, Instagram o Twitter. Así también, quiero aprovechar la oportunidad, tras varios días de incertidumbre, debido a cuestiones que hoy ya no tienen lugar. De comunicar de manera oficial la participación de las unidades pedagógicas en los Juegos Universitarios UCI 2019.